Este podcast es traído a ustedes por The Educational Summit of the Americas. Asiste este 14 de septiembre al Centro de Convenciones de El Paso, Texas y reúnete con las mejores universidades de Estados Unidos, México y Canadá. www.esaelpaso.com The Educational Summit of the Americas El Tren Recomienda Hola, ¿qué tal? Racita Trenera, Racita Trenescucha. Buenas tardes, días, noches. Bienvenidos a esta nueva emisión del programa de su preferencia, El Tren. Volviendo a la... Programa de cabecera. Programa de cabecera. ¿Cómo era el programa número uno de la televisión de habla hispana? De habla hispana, el programa número uno... Oye, que yo no sabía, güey. Yo pensaba que El Chavo del Ocho era un pedo de agrado de todos, a todos niveles socioeconómicos, a todos niveles culturales. Y cada vez me encuentro una narrativa más presente de lo nocivo que fue El Chavo del Ocho en nuestra cultura en cuanto a poner en un pedestal la pobreza honesta y... Ahorita... Sí, pero sí, en su momento, en su momento, o sea, en sus inicios, pues sí era el show, ¿no? Que todo el mundo veía y la madre, pero ya después se ganó la fama de... pues la mala fama, ¿no? Pues de... sí, de empobrecer la cultura, de... pues los chistes, que también los chistes, pues se repetían... Bueno, pero el humor, eso sí es un humor vigente, güey. Eso sí, este... no podría yo decir que es de baja calidad, güey. Es un humor vigente ahorita, güey, pero en su momento, cuando ya tenían... este... 30 años repasando los mismos pinches chistes... Ya no... ya no hacía... ya no hacía tanta gracia. Pero pues lo seguía viendo la raza, ¿no? Sí. Sí, sí, o sea, eh... no sé a qué nivel, güey, pero obviamente no era lo mismo. Si no, no hubiera estado al aire, güey. Quién sabe, güey. No había... no había tanta competencia, no había tanta... no había tantas... este... tantas opciones. Ya se murió Roberto Gómez Bolaños. Ya, ya se murió. Ahí ya no vamos a poder hacer el tren del chavo. Bueno, que se muera Kiko, él sigue vigente, ¿no? Supongo que también se va a mamar poquito cuando se muera Kiko. Pero Kiko... pa... Aunque hayan salido peleados y la verga nos va a dar pie a hablar del chavo del Ocho. Pues sí, tal vez. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otro chavo. De habla hispana. De otro programa de televisión, de habla castellana, de habla gallega. Bueno, no, es hablar en español, gallego y mezclado. Este... Y de Netflix. Híjole. Híjole, vamos a volver a Netflix, pero... Yo traigo una reseña... Bueno, no traigo una reseña así tan puntual. Pero sí traigo... Algunos... Algunos datillos. Porque esta serie está basada en un libro de un tal Nacho Carretero. Este libro... Habla sobre la historia de Galicia y específicamente sobre la historia del contrabando en Galicia. O sea, ¿es una serie original de Netflix para España? ¿O es una serie española que se encuentra en Netflix? Me parece que es una serie española que se encuentra en Netflix. Ahorita te verifico ese dato. A ver, yo lo verifico en lo que tú nos platicas, ¿qué pedo? Pues resulta que... Las características geográficas de Galicia, de la costa de Galicia... Bueno, pues de Galicia en sí. Porque no nada más es la costa, también es el sur de Galicia que hace frontera con Portugal. Facilitaron en... Han facilitado históricamente ciertas actividades. En el Cabo Fisterre. No sé si has oído... De hecho, anda ahorita otra vez mamando mucho ese video en Facebook del barco de Estados Unidos. Que va a chocar y que dice... Muévanse 15 grados norte y... Muévanse que usted es 15 grados sur. ¿No lo has oído? No, 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 no. Se supone que es un encuentro... Es original de Netflix, eh. Fariña. Es original de Netflix. Simón. Mira, otra vez, güey, pinche madre. Nosotros con La Casa de las Flores. Luis Miguel. Y a estos güeyes les hacen... Pues, es reflejo. La producción de Fariña tiene sus asegúnes. Ahorita los comento. Está leyendo, güey, que antes de que Netflix lanzara contenido original de Netflix para México, lo más visto en Netflix era la familia Peluche, güey. Por los mexicanos, güey. Entonces... Eso habla de que, pues, Netflix ya sabía que nos gustaba, güey. Sí, no, no, no. Por eso también Televisa sacó todo su contenido de ahí, güey. Porque, pues, ellos mismos podían lucrar con él. No, no, totalmente, güey. Pues, sí, por eso Televisa mejor hizo Blim. Simón. No, totalmente, me queda... Me queda más que claro. Ahí nomás mídale. Ahí nomás mídale. Este... Bueno. El chiste aquí es que la costa de... La costa de Galicia. El Cabo Fisterre, te digo, y la costa de... ¿Cómo le llaman? La costa de Morte. Pues es un terreno... ¿Cómo dicen? Escarpado, ¿no? Es un terreno difícil para... Bueno, es un mar difícil para la navegación. Y un terreno que no se presta para que lleguen los barcos, ¿no? Es un terreno rocoso, una playa así de esas pinches playas feas de puras rocas. Bueno, están bonitas en paisaje, ¿no? Pero me refiero para la navegación. Entonces, desde tiempos inmemoriales, pues, ha sido un paso arriesgado, o fue en su tiempo, un paso arriesgado para los marineros. Y la raza de ahí, pues, se acostumbró, güey, a ver barcos encallados, a ver barcos hundidos y a la rapiña, ¿no? Como aquí cuando se voltea un camión de Coca-Cola, que llega a la raza y a la rapiña. Cuando se voltea un camión de libros, no. Ya discutimos eso aquí, ¿no? No. Pues eran libros de la C, güey. O sea, fueran libros de Harry Potter, güey. Y la raza sí va y se los tumba, güey. Porque sabe que eso tiene cierto valor en el mercado, güey. Bueno, pero no para leerlos. Es por valor de mercado, güey. Pero, como sea, güey. Y libros de la C, pues, no tienen valor en el mercado, güey. Los chavitos, a todos les va a tocar uno en el cantón. Y tener dos no les sirve más que tener uno, güey. Pues, no te diré que no a todos les toca, güey. Hay unos que los pinches maestros los andan ahí extorsionando. Pero, bueno, ese no es el tema hoy. Bueno, entonces, resulta que la costa de la muerte, se llama. Bueno, le conocen porque, pues, es, como te decía, un paso peligroso para los marineros desde aquellos años. Y, pues, y entonces la raza, pues, acostumbró a eso, güey. A vivir de la, de la rapiña. Y, entonces, como era rapiña y era piratería, era una suerte de piratería de tierra, ¿no? Porque también, el, ellos, pues, empezaron a ver que los barcos se encallaban y se hundían, güey. Y, entonces, y ahí salían cosas, güey. Pues, salían de todo, güey. Pero, entonces, ya después se dieron cuenta de que, bueno, pues, andan ahí en los barcos. Se les podía dar una ayudadita para que encallaran y se hundieran, ¿no? Entonces, empezaron como a, a desviar los barcos. Cuentan que por ahí le ponían, pues, con tal de sacarlos de, en ese tiempo se manejaban con faros y con las luces, ¿no? De la, de tierra los barcos. Entonces, con tal de sacarlos ahí de sus rutas de navegación, pues, ponían antorchas y cambiaban, apagaban los faros, prendían las luces, etc. Para que los barcos se desorientaran y encallaran a la fuerza, güey. Y, pues, ya, esa es la rapiña, ¿no? Entonces, pues, al ser, al ser piratería y al ser rapiña, las mercancías eran ilegales, pues, eran mercancía robada. Y ellos se acostumbraron a, sí, a, a, a vivir con eso y, y a mover la mercancía robada a la mercancía ilegal. Por muchos años, ¿no? ¿Qué tiempos dices que eran? Pues, estamos hablando ahí, que del siglo XIX. Ok. Siglo XVIII, siglo XIX. Ya en el siglo XX, güey. Ya en el siglo XX, a ellos les tocó, pues, fueron uno de los últimos bastiones republicanos en la Guerra Civil. Y, pero bueno, como cualquier otra parte de España, después de la Guerra Civil, pues, fue una zona que quedó empobrecida, devastada. Y, mientras Portugal era una zona, pues, rica, porque para esos entonces todavía Portugal recibía los beneficios de las colonias africanas y todo esto. Y, entonces, en Portugal había de todo y en, y en Galicia, pues, no había nada, ¿no? Pero, pues, era una frontera porosa, güey. Pues, si ahorita son porosas las fronteras, imagínate en aquellos años. Entonces, se hacía, se hacía, pues, el contrabando era, era normal en esa zona, ¿no? Sí, mon. Entonces, era, o sea, se hacía haciendo como, como quiera la misma actividad, contrabando de, ahora, ahora había contrabando, obviamente, de otras cosas, ¿no? Este, llantas, café, incluso bicicletas, porque la raza de la, bueno, no nomás de la Coruña, de toda Galicia no tenía acceso ni siquiera a bicicletas, pues, era gente que estaba muy, muy empobrecida, ¿no? Sí, incluso por ahí sale la, la, la anécdota esta del viejito que pasaba todos los días con un costal de carbón, que también la cuentan aquí, la cuentan en todos lados. ¿Es el que se lleva a los niños que se portan mal? No, 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 que pasaba un viejito, todos los días pasaba la frontera, güey. Entonces, los guardias fronterizos, este, le preguntaban, ¿qué lleva en el costal, no? No, pues, carbón. Y todos los días le revisaban el costal y llevaba carbón y el vato iba y venía. Pero el güey estaba, o sea, todos los días pasaba en una bicicleta. Entonces, el güey estaba contrabandeando bicicletas. Ah. En vez de estar contrabandeando cosas en el costal y nomás le revisaban en el costal. Pero bueno, esa historia también aquí la cuentan, ¿eh? Aquí también en la frontera esta. No la había escuchado yo. Bueno, resulta que el contrabando se hizo, se hizo común, pues, se hizo, bueno, no se hizo. Y siempre, otra vez, las condiciones geográficas de la costa y las condiciones geográficas propias ya del terreno en esta área, pues, se han prestado para ese tipo de actividades. Entonces, en principios del siglo XX, bueno, no, pues, ya casi mediados del siglo XX, pues, las condiciones económicas generaron esta cultura del contrabando con Portugal. Y era una cultura a tal grado de que la raza ya iba a bautizar al hijo, güey, y la ocupación del padre contrabandista, ¿no? Era así un jale. Y era formalmente. Era un jale, yo sé, y pues, España... Como mi pablico. España, este, en aquellos años, pues, no creo que hubiera presencia del Estado en todas las zonas, ¿no? Pues, aquí estás hablando del... Pues, ni ahorita, ¿no? Pues, si es España, güey. No, pero, pues, ahorita es un país chico, güey. Este... Son como 65 millones de cabrones, ¿no? Sí, está muy poblado, pero es un país chico en territorio. Digo, no creo que la presencia del Estado sea fuerte en todos lados, pero en aquellas épocas, por menos, ¿no? A pesar de que era, pues, un Estado dictatorial. Total que la costumbre se fue haciendo así, el contrabando, pues, no era mal visto, era simplemente una actividad más. Y se fue desarrollando esa cultura, y se fue desarrollando esa infraestructura para contrabandear cualquier clase de mercancías. Después, por ahí de los 50's, cuando ya Estados Unidos hace las paces con Franco y empiezan a apoyar a España, pues, se voltea la tortilla, y ahora Portugal es el que empieza a batallar y España empieza a alivianarse, y el tráfico empieza a ser al revés. Las mercancías van a Portugal, y de Portugal salen personas para España. Pero sigue siendo la misma actividad, sigue siendo contrabando, güey. Por ahí de los 60's, güey, España todavía, bueno, cuando apenas los inicios de la Comunidad Económica Europea, pero España muy aislada por el tema de Franco, y España muy aislada por el tema de Franco, y por, pues, sí, por ser una dictadura, pues, todavía a medio Europa, ¿no? Bueno, ¿cuál es la media Europa? Pues, la parte más occidental de Europa, tener una dictadura ahí. Pero... ¿Porque te refieres a Francia? España, güey. Ah. Me refiero a España. Yo creo que te refieres a que en toda Europa occidental había dictaduras. No, 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 pues, me refiero a que tener una dictadura ahí, todos los europeos poniéndose de acuerdo para ser la Comunidad Económica Europea, y España, pues, era un... España siempre ha estado atrasado de Europa, güey, desde los tiempos de... De Napoleón. Antes, güey, desde los tiempos de la... Bueno, era... Estaba adelantado en ciencia y en... Cuando las épocas de la... De la ocupación... Bueno, de los califatos y ese pedo, ¿no? Pero después, cuando llegó la reforma, pues, estos vatos estaban peleando... Peleados... O peleándose por sacar a los moros y la reforma no les llegó a ellos, la reforma de Martín Lutero y todos esos pedos. Entonces, ahí fue donde se empezaron a quedar rezagados y siempre han estado...